Música Y que pasa gente, muy buenas y bienvenidos a la sexta La sexta semana de noticias de El Antifauto 5 Bueno, hace dos días salió el segundo tráiler de El Antifauto La verdad es que ha sido muy interesante por decirlo así Ha estado super guay Ha durado un minuto cincuenta y merece la pena Después de estas noticias de la sexta semana Lo que haré es ir a subirlo con sus títulos en español Para que podamos entenderlo Bueno, vamos a empezar por las noticias más relevantes Y Dan Hauser, que es uno de los peces gordos de Rockstar Games Grandifauto 5 en especial Creo que es su desarrollador o su escritor, no sé Ha explicado el porqué de que su mapa sea tan grande Y es que si recordáis que el Antifauto 4 No había avión ¿Por qué? Porque el mapa era muy chico Bueno, chico No grande Y tenía muchos edificios altos y tal Entonces la jugabilidad con aviones sería pésima Porque tendrías que estar esquivándolos Y depende para que los uses Porque si tienes que hacer misiones con ellos No sería divertido En cambio, por ejemplo, lo que se haría con GTA V Como va a ir tanto, tanto desierto y mar Con islas, por supuesto Porque mar hay en todos Pues está eso Están los aviones para ir de un sitio a otro más rápidamente Porque en GTA IV tú te ponías el coche Y en un minuto Bueno, un minuto no, pero dos Dos, tres minutos Conduciendo bien Te hacía el mapa de una punta a otra En cambio, por lo que he visto ahora de Grandifauto 5 Ya os puse la imagen del mapa Por lo menos ocho minutos o así para hacérselo Por eso es necesario helicópteros Barcos Aviones Deportivos Y bueno Queda deciros eso Que también va a tener en las misiones Música propia Como Red Dead Redemption O sea Las misiones sean Por cada misión Una en especial, ¿vale? Que no sean siempre las mismas O las diez mismas Por supuesto, además de eso También van a estar las míticas canciones de la radio Las diferentes frecuencias y tal, ¿vale? Habrán, supongo Al ser el juego de 2012 Habrán canciones Del presente Ya puede ser Pitbull Jennifer López No sé Al ser GTA 5 Y así todos los santos Pondrán pop y reggaetón Supongo Aunque ojalá sea como Saints Row Que también tenga rock y metal Para ir variando Vamos Bueno También muy importante Muy importante Deciros que el mapa va a estar abierto ¿Vale? Va a ser como el último GTA 4 Gran Antifoto 4 Va a estar el mapa Completamente abierto Desde el primer día En cuanto empecemos Vamos a poder ir a donde nos dé la gana Por supuesto Con sus restricciones Cosa que no estaba en San Andreas Si no me equivoco O fue el primero él en hacerlo O todavía no lo tenía Pero vamos Que va a estar muy 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 entretenido Vamos a tener libertad Y vamos a tener que ganarnos Lo que queramos Como ya sabéis Hay tres protagonistas Que se llaman Franklin No me acuerdo Y del otro pues Tampoco me acuerdo Pero bueno A ver No 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 Que va Franklin Que el negro Michael Creo que el El mayor El hombre mayor ese Ah y Howard O algo así O Howard Nada da igual Os lo pondré ahora ¿Vale? Bueno Como ya hay tres protagonistas Ya sabéis Habrá misiones En los que llevemos Al mismo Al bueno Y al malo Vale Diréis ¿Qué? Pues vamos a ver Son tres Por lo tanto Cuando uno haga una cosa En contra del otro A uno le parecerá el villano O sea el malo Y al otro el bueno O sea El que haga una cosa Se va a sentir el bueno Y al otro Que tú también lo manejarás En el mismo momento Parecerá que el otro es malo ¿Qué van a ser? Las misiones van a ser Desde dos puntos de vista ¿Vale? De los tres Pues desde dos O tres Hay veces que lo llevaremos A los tres Supongo Vale El multijugador De Antifoto 5 Será épico ¿Vale? Será de bosses Porque El Antifoto 4 Era muy guay Lo que pasa es que No me dejó a mí Muy allá El de Red Dead Sí El de Red Dead Me flipó Así que Ahora supongo Que en GTA 5 Lo mejorará Otra cosa que van a hacer En GTA 5 Es que van a mejorar La jugabilidad Porque yo me acuerdo Que cuando disparaba Sita en GTA 4 Era súper irreal ¿Vale? En cambio en Max Payne 3 Lo abordaron Así que a ver A ver lo que hacen Lo que dije En las últimas noticias Las de la quinta semana Que no iba a haber Para PC Según Lo que hayan dicho Bueno Pues Felicidades Para el que tenga PC O sea Que se pueda alegrar Que algunos medios Confirman La versión de Grand Theft Auto 5 Para PC ¿Vale? Los medios Son bastante fiables Como son Game Game GameStop ¿Vale? También Gameformer Lo dejó caer Además así de Como Game Game Gamer 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 Informer Y ya está Esas son las páginas Así más importantes Y relevantes Que han soltado Este bombazo Informativo Y hasta aquí Ha llegado Todo Esta semana Voy a intentar subir El trailer De Grand Theft Auto 5 Si no me piden Copyright Entonces no lo podré subir Como es lógico Y hasta ahora Ya está No hay más noticias Gracias por ver el vídeo Dedle like Favoritos Y suscribíos Si os ha gustado Y hasta luego That in my No design Is rhyme To explain In due Time All I Know Time Is a valuable Thing Watch it fly By As the pendulum Swings Gracias.